...personas que no son rotarias, no los voy a nombrar porque ya dije, tenemos acá de Libertad, tenemos de Junta de Valdés, tenemos de Barrio Cololó, pero este es un proyecto que presentamos junto con el Presidente este año, que era crear un grupo de apoyo a los partidos de Libertad. Hay algún impedimento legal, pero de cualquier manera este grupo está dispuesto a trabajar porque esto es para la comunidad. Acá esto no tiene tinte político, religioso, no tiene ningún tinte nada más de que colaborar con los vecinos de nuestra ciudad. El grupo está conformado, alrededor de 20 personas, y en forma totalmente honoraria se han prestado para trabajar en caso de necesidad. ¿Cómo funciona este grupo? Estamos todos, hoy día tenemos la comunicación muy rápida por la vía WhatsApp, estamos todos comunicados por WhatsApp y ante un llamado de emergencia de parte de los bomberos que necesitan apoyo, porque hemos visto últimamente en algún caso que no tienen la cantidad suficiente de mangueras, que no tienen de repente el personal para llevar el agua desde el hidrante a la autobomba. Hoy día tenemos todos los hidrantes identificados. Y con este apoyo que le va a hacer el grupo de GAF, que le llamamos Grupo de Apoyo de Bomberos, trataremos de que en caso de un accidente grave, cuando necesiten ayuda, estamos dispuestos a ir a colaborar. ¿Qué tenemos? Ya compramos, o sea, Rotary Club de Libertad donó al grupo de GAF 250 metros de manguera, como ustedes ven están acá en este cajón, hay 250 metros de manguera, tenemos ya lejos identificatorios para los líderes y los que quieran colaborar con este grupo, esto va a estar en una estación de servicio de nuestra ciudad que está abierta a las 24 horas, los 365 días del año, va a tener un candado con una clave que lo vamos a saber solamente los líderes, cuando sea necesario, y hayan llamado a los bomberos, rápidamente vamos, levantamos las mangueras, levantamos los chalecos, va a haber algunos equipamientos más, como pala, pico, para poder ayudar a abrir los hidrantes, para poder limpiar en caso de que estén sucios, lo único que este grupo se compromete a no trabajar en el incendio, este grupo lo único que va a hacer es llevar el agua desde el hidrante hasta la autobomba, no va a trabajar para nada en el incendio, no somos responsables del trabajo que hacen los bomberos que están preparados profesionalmente para hacerlo. Nuestra función es simplemente llevarle el agua desde el hidrante hasta el autobomba. Tenemos, por suerte, la respuesta ha sido muy buena de vecinos, de amigos, inclusive las empresas que no le pedimos, esto lo dona Rotary, de acuerdo a los esfuerzos que se ha hecho con la fiesta del parque y todo eso, esto lo donó Rotary, no se le pidió un peso a ninguna empresa, sí que le permitan a aquellos integrantes del grupo GAB, que le permitan en caso de emergencia y se necesita que le den libre al menos las horas que estén colaborando sin perder su jornada. Eso le agradecemos a las empresas que lo han hecho, porque de esa manera podemos tener un grupo mayor cuando es en horario laboral, por supuesto. El agradecimiento a los que están integrantes del GAB que tenemos acá, el agradecimiento y por el apoyo. Y bueno, esperemos que nunca tengamos que actuar, pero estamos a la orden para cuando nos necesiten. Como ya lo dijeron, lo manifestaron en representación de la gobernación de Rotary, en representación específica del gobernador, Carlos Buján, darles el agradecimiento, primeramente al Club Rotary de Libertad, por este hermoso emprendimiento, cumpliendo uno de los principios Rotary, de dar servicio a la comunidad. Y también felicitar a este grupo que se ha formado de ciudadanos, que es un poco lo que dice, es la frase famosa de la unión hace la fuerza, acá se están mostrando dos fuerzas que en colaboración también conoce y con bomberos, van a llevar este proyecto adelante. Así que felicitaciones, de parte del gobernador manda saludos y también sus felicitaciones. Se disculpa de no poder estar presente hoy aquí porque tenía otro compromiso en Carmelo, pero está al tanto del proyecto como lo estoy yo, así que simplemente felicitaciones, fuerza y sigan adelante. Gracias Rotary, Club de Libertad. Esto es algo inédito, y lo quiero decir con todas las letras. Inédito porque el jefe de bomberos cuando nos vino a la última reunión nos dijo que en todo el país esto no existía. Y que quizás había un impedimento legal, como dice Rubén, para que trabajemos. Pero en libertad, gracias a Dios, no nos va a frenar porque haya un impedimento legal, porque estamos para colaborar. Y cuando Rubén en el año 2010 me dijo vamos a revisar los hidrantes, yo no sabía ni lo que era. Gracias a Rotary y gracias a Rubén, esa persona, empecé a aprender lo que eran los hidrantes. Gracias a Bombero que colaboró, gracias a OCE, y no vamos a olvidar de Arroyito, que Natalco siempre le daba para adelante para que viniera, que hoy me gustaría que estuviera acá. Podemos tener 72 hidrantes identificados. Y me acuerdo que el último hidrante, porque fue mal utilizado, lo perdimos. Y perder 1.72 para nosotros nos dio mucho. Eso es muy importante. Y por eso quiero felicitar a Rotary y a toda esta gente que está trabajando y me siento orgulloso de mi pueblo y me siento orgulloso de libertad. Gracias.